mirá que hay pájaros mirá que hay pájaros no me gusta mucho ahora mirá que lindo vamos a leer de los leopardos lo que más me sorprendió fueron los monos pero de donde sacaron los monos y los monos que estaban acá ah bueno, bueno y te vi grabando, no sabía que estabas grabando mirá que lindo vení, vamos para acá vení hola estoy encontrada del pelo de guay esos pueden bajar mirá, siente, siente, siente miren, miren ese hay otro si, ahí hay otro va a tener una foto de caos pájaros bueno, una foto, el video acá ah no esto es pura naranja ven a mí bueno vamos a terminar, no? ah no no no